Con el propósito de ampliar la cobertura de servicios de emergencia en el este de la ciudad, el Ayuntamiento de Quintana inauguró la Asociación de Bomberos Nº 3 en el Parque Industrial de Florida, que fue construida con una inversión de 6.500.000 pesos. La unidad de rescate es totalmente sustentable y fue instalada gracias a la colaboración entre la Asociación de Bomberos y empresas locales que ayudaron a la instalación de la central que contará con seis vehículos para atender cualquier contingencia en este sector de la ciudad. ¡Gracias! ¡Ok! ¡Cinadanos, directores y alumnos de los planteles educativos de Tijuana aquí presentes! Vengo en nombre de la patria a encomendar a su valor, patriotismo y estricta disciplina esta bandera que simboliza la independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederles el amparo de sus hombros y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria con fundamento en las virtudes que les reconozco que como buenos y leales ciudadanos sabrán cumplir su protesta. ¡Directores! ¡Mirmez! ¡Chao! ¡Directores! ¡Midia vuelta! ¡Chao! ¡Paso Roblado! ¡Chao! El 24 de febrero es una fecha de encuentro e identidad, de orgullo y unidad entre los mexicanos. Este día, en toda nuestra geografía y representaciones en el exterior, se celebra y se exalta a nuestro lábaro patrio, el símbolo más querido que es precisamente la bandera nacional, la más bella del mundo. En esta fecha, honramos el valor y el heroísmo de quienes lucharon por legarnos una nación independiente, libre y democrática, ofrendando incluso su vida. Al mismo tiempo, reconocemos en la bandera el emblema que mueve e inspira nuestro diario esfuerzo para engrandecer a la patria y hacer de México un mejor país. En la actualidad, sus colores están por encima de la diversidad y de la pluralidad de nuestro país. En ello, estamos representados todos los mexicanos. Ante situaciones de emergencia, la bandera que ustedes custodian ha sido su manto solidario y fraterno para ayudar a sus hermanos mexicanos. Nuestra bandera sintetiza todo lo que somos y también todo lo que podemos llegar a hacer. Por ello, desde el primer día de este gobierno, asumimos el compromiso de trabajar por Tijuana para acelerar su destino. Convocamos a los tijuanenses a alcanzar importantes leyes, construir una ciudad muy fluyente y con educación cívica, e impulsar un municipio próspero y con mayor responsabilidad transfrontalista. Durante poco más de dos años de esta administración, estos han sido nuestros objetivos y nuestro guía permanente. Unidos en lo fundamental, estamos concretando los cambios de fondo que son indispensables para quitar los obstáculos que frenaron por varias administraciones nuestro desarrollo como municipio libre. Hemos sido responsables en momentos difíciles y actuamos en consecuencia. El mayor lastre que puso en peligro nuestra autonomía municipal fue el endeudamiento del pasado. Y hoy, gracias a la austeridad mostrada por la presente administración, hemos logrado alentar la viabilidad económica de nuestra querida Tijuana. Lo logramos en democracia, dentro de nuestras propias instituciones, alentando y propiciando el diálogo y respetando todas las ideas. Lo logramos porque, al igual que nuestra bandera, procuramos en todo momento la unidad, anteponiendo invariablemente el interés superior de Tijuana y de México. Señoras y señores, al ver hundear nuestra bandera y al escuchar la fuerza con la que la enfrenta el viento, llenamos nuestro espíritu nacional de unidad, orgullo y confianza. Unidad con la que históricamente México ha vencido cualquier adversidad. Orgullo de pertenecer a esta gran nación y de contribuir activamente a su progreso colectivo. Y plena confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad transformadora.